A finales de 2013 registraron un total de 8.091 empresas, 18.371 empleos y una inversión de 1.900.747.783 pesos. Tanto para una acción de servicios y beneficios sociales como de los trámites necesarios para ejercer cualquier actividad productiva o meramente documentada, nuestra acción o omisión influye directamente en la vida cotidiana de los tabatíos. Hacerlo de manera pronta y bien es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Gracias.